Radosca ¿Qué pasa con Radosca? ¿Está mal? No, nada Ah, qué fuerte Se murió ¿Qué? Ay, sí, nena En la bañera No sé cómo pasó Ella se levantó lo más bien Tenía un humor fantástico Quería ser toda sola La dejé un minuto, nada más, nena Y a 20 años Cuando volví Tenía la cabeza bajo la boca Pero la gente queda tarada con el voto ¿En serio? Que va para la neurona Ay, no, y capaz que te quedás sin pelo Con ese cabello tan lindo Que vos tenés Lo que me costó que crecieran No, claro Tenés el lapicito marrón Perdón Que estás sola contra el mundo ¿Qué razón tenía tu madre? Lucía es una fracasada ¿Para qué tal nunca me dijo eso? A mí sí Dos veces hablé por tu madre La segunda Qué vieja de mía Quiero que sepas Que esa peluca iba a ser para mí Y nunca mejor puesta en ella Si la pusimos allí dijimos No, esto sos tú Ese es tu personaje No puede ser No puede ser Aparte... No decir la verdad Te quedaba como el culo Por eso no la usar Ella revolea la peluca Porque la revolea, ¿no? Y ya cambia el personaje Es un... O sea, yo lo que necesitamos es un freezer Un freezer ¿Qué significa? Vos lo viste acá en Walt Disney y este Lo tienen congelado hace 50 años Esperando la cura contra el cáncer Viste... ¿Dónde es que lo tienen, no? Y acá... En el abajo de la pista del jodí de Leonardo ¡Ah! Es tremenda Es tremenda 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 Nadie tiene una actriz bonsai al lado como yo Y ella se queja Olvídate Pero me estamos en la lápida Y yo la pedí muy amada ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Sí? Eso es una peluda Yo qué sé qué dijo Estos somos dos señoras mayores Que estamos aquí, este... Amenizando ¿No? Somos dos señoras mayores Pero ahí arriba Somos tremendas Las cosas que puede llegar a hacer una señora mayor Cuando se queda sin trabajo Son insospechadas Por Dios Insospechadas No hay moral que valga Te quiero que lo sepas ¿Queremos hacer algo en Montevideo? Veremos cómo convencen las actrices Para hacer una vez a la semana Por lo menos en Montevideo Algo Quizás los jueves Ahí la podemos convencer Y... Y por qué no Un fin de semana Uno a decirle chicas Se vienen conmigo Y nos vamos al interior Hacemos salto Mercedes Paisandu Que son algunos lugares Que me gustaría meter ahí un fin de semana Nos vamos todos a pasarla bien Y capaz que un fin de semana hacemos eso Y capaz que... Si me llevas por todo el Uruguay pelo de c*** Me sobra el tiempo para eso Por casualidad Bueno, tenes un freezer que te sobra ¿Un freezer? ¿Un freezer? No ¡Ah! Lo que tengo es una laderita playera de espuma black Sí Sí ¿Qué tamaño tiene? Más o menos Ah, sí, yo soy chiquita Sí Bien Así que entra bien en el c*** ¡Vos me estás jodiendo! Los jueves a las 22 horas Estamos aquí en el Oro Y sí, que vengan Yo qué sé Me da lo mismo Ay, no, pero mira, escuchame Vamos a llamar a la policía Gloria Le decimos, mire, agente, disculpe La señora se nos murió No queríamos quedar sin trabajo Excelente idea Hace dos meses que la tenemos congelada, Lucía Para la policía esto es un crimen fríamente calculado Lo quieren matar Logramos El mejoramiento De todos los errores supremos Llevamos